La inseguridad ciudadana reina en la ciudad de Tacna. A plena luz del día, delincuentes ingresaron en una céntrica vivienda, signada con el número 687 de la avenida Miraflores. La propietaria, Isabel Meléndez Vilca, quien labora en la municipalidad provincial de Tacna, se encontraba en su centro de trabajo cuando sucedió el hecho delictivo. La agraviada no reveló el monto de dinero en efectivo ni los objetos robados. Ella se apersonó raudamente acompañada de efectivos de seguridad ciudadana de la comuna y efectivos policiales, apenas conocidos los hechos. Los vecinos de la jurisdicción indicaron que un vehículo se estacionó en la puerta y alrededor de cuatro sujetos ingresaron en la vivienda, que también funciona como un lugar de expendio de cerveza, y cargaron varias cajas de dicho licor. Nada, pero según dicen que los señores que están construyendo atrás, ellos han visto que había un carro aquí, ¿no? Y que han agarrado, pues, han visto que estaban sacando cajas de cerveza. Y le han avisado a sus jefes, o sea, a los patrones, y los que tienen que andar con cajas de cerveza. Además, aquejaron una creciente inseguridad en la zona y una alta presencia de sujetos de mal vivir. Siempre, yo me acabo de enterar que al vecino le han robado como cuatro veces. Siempre hay robo. Aquí en la Junta Vecina Miraflores está totalmente abandonada porque hace más de tres, cuatro años que no tenemos vivientes de la Junta Vecinal. Totalmente, el barrio está sucio, hay un desorden total. Nuestro barrio, siendo el primer barrio donde se formó la Junta Vecina, ahorita está totalmente abandonado, no hay absolutamente nada. Y por lo tanto, aquí brulan, pues, los elementos de mal vivir. En cualquier momento estamos desechos de cualquier robo, de cualquier cosa. Fuentes policiales trascendieron que se habría forzado la puerta. La agraviada dejó su vivienda sin brindar declaraciones a la prensa y se dirigió a presentar la denuncia en la comisaría central.